Un aplauso, por favor, un aplauso para los alferados 2025, chicas, por favor. ¿Dónde está la señoría del Central Tangna? Señoría del Central Tangna, ¿dónde están mis amigos, mis compadres, mis jumpitas? Estamos recibiendo al alferado 2025. ¿Dónde está Juancito Aguilar? ¿Dónde está Juancito Aguilar? Salud, salud, Juancito. Edwin, Edwin Cabrera. Carlitos Ticona, que mañana, que hoy ya, mañana es su cumpleaños. Carlitos Ticona también, que está festejándose nomás. Ivón, que está por allá con la mancha. Ivón, ¿dónde está la manchita? Ivón Escalante, ¿dónde está la manchita? Salud, salud, Ivón, salud, salud. Vamos a servirnos la cervecita. Gracias a la amiga también, que estuvieron en este hermoso escenario. Muchísimas gracias a la banda también, que estaba acompañando desde tempranas horas. El alferado 2024, la señora Pastorita. Algo que acotar, señora Pastorita. Invitar para el próximo año. Bueno, buenas noches con todos mis invitados en presente. Primeramente, agradecemos a Dios todos. Y gracias al señor de auspicio, yo me comprometí, cumplí, y ahora, para el año 2025, tengo presente la alferada Lili Machaca. Y ahora, para el año 2025, entrego su responsabilidad al señor, a Lili Machaca y Miguel Condore. Igual, igual le invito para el año 2025, que estén presentes todos los bloques, tal vez algo más, por favor, y agradecer a todos los invitados hoy que están presentes, que mañana, que mañana, que al año estén presentes, por favor. Por favor, les invito, les invito, entregando al señor al perado Lili Machaca. Gracias. Muchísimas gracias, señora Pastorita. También perdemos la palabra de José. Sí, ¿puedo hablar, Josecito? Bueno, vamos a entregar la cervecita, por favor, José. Bajamos del escenario. Muchísimas gracias. Vamos a invitarlos para que también, don José, haga el presente. Ya, haga el presente, señores y señores. Ya terminamos de instalar todos los instrumentos en el sonido también, sonidos, sonidos Zeta Muxi, sonidos Zeta Muxi, que hoy está, pues, en esta bonita transmisión junto a los chicos de los amigos. Santísima Cruz, el señor de hospicio. La señoría central, ¿tangna dónde está? Salud, salud, leíte, ¿por dónde vas a estar? ¿Por aquí quiero lo leo, ah? ¿Por aquí, por aquí, por qué? Tenemos campo y anchura. Tenemos campo y anchura, tenemos, tenemos de todo. Para mis amigos, la señoría central, ¿tangna dónde está? Para los alferados dos mil veinticinco. Copia el número, copia el número, agarra el celular. Agarra el celular, copia el número para que me manden el mensaje. Agarra el celular, agarra, agarra, agarra. Te vamos a mandar el número. Al toque, al toque, al toque. Al toque, te mando el número. Copialo, copialo, por favor. Ya, manden su saludito al número. Uno, nueve, siete, tres, ocho, cinco, doce, diecisiete. Uno, nueve, siete, tres, ocho, cinco, doce, diecisiete. Manden sus saluditos ahí a todos los amigos que hoy están presentes en esta bonita festividad de la Santísima Cruz del Señor de Hospicio. Sonido Z-Wizzi. Iniciamos, ¿sí? Sí, sí. Hola, 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 sí, sí. ¿Le falta ahí? ¿Qué falta? Sí, uno, dos, sí. Secuencia, vamos. Sí, uno, dos. Hola, sí, sí. Ya, le da zorrito, ¿ya? Ok. Yo no sé por qué razón. Hola, sí, sí. Dos, dos. Señoras y señores, aquí están en el escenario los chicos de la raza naranja y es de su grupo La Niebla del Amor. La Niebla del Amor La Niebla del Amor Sí, para ti, para mis hermanos, Ángel Cacapi, Juancito Cacapi, al cielo, con cariño, la señora Alcenglazano, para los alberados 2024, José, y la señora Pastorita. La Niebla del Amor ¿Dónde está la señora Alcenglazano, con cariño? ¿Dónde está la señora Alcenglazano? ¿Dónde está la señora Alcenglazano? Salud, salud, oye, para mi compadre, Juancito Aguilar. Calmas arriba, las cheras arriba, cervezas arriba No van a llorar chinchas, no van a llorar Calmas arriba a todo el mundo, calmas arriba a todo el mundo Calmas arriba a todo el mundo, calmas arriba a todo el mundo Sí, con cariño Arritos, Ticona, donde está la cervecita Ferme Benavides, señores Fégas Segales En este grupo, para ti Para tus hermanos músicos, en el cielo Mini Javiercito Gamaní Félix Huanca Grupo Stronis Para puto, con cariño puto Oye, ya Carlos Chambi, salud, salud Y el gran esperador Calmas arriba, cervezas arriba, tacheras arriba Hey, hey Y así, mi amor Para el tercero madrina Para el tercero madrina Y las cheras arriba, y las cheras arriba Y las manos arriba Hey, hey Somos las niebles del amor Y las manos arriba, y las manos arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba a todo el mundo Hey Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba a todo el mundo Hey Palmas arriba Y eso es para ti Con cariño Con mucho amor ¿Dónde están las mamitas? Arriba Y arriba las cervezas Y las chelas arriba Cervezas arriba Y las chelas arriba ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día Mamita! Bonita Escucha mi vocecita No te deshagas de mí Déjame vivir, vivir Mamita Escucha mi vocecita No te deshagas de mí Déjame vivir ¡Como dice! Yo quiero nacerte, ruego Permíteme ver el mundo Déjame que yo te cuente, linda mamá Yo quiero nacerte, ruego Permíteme ver el mundo Déjame que yo te cuente, linda mamá Mamita 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 Me gusta cuando tú bailas Siento la felicidad en tu corazón Mamita 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 Me gusta cuando tú bailas Siento la felicidad en tu corazón ¡Como dice! Yo quiero nacerte, ruego Permíteme ver el mundo Déjame que yo te cuente, linda mamá ¡Redunciones a tomar! Yo quiero nacer de ruego, permítame el mundo Déjame que yo te cuente linda mamá ¡Sí! El gran emperador, para ti con cariño Producción es Sandoval, ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Eh! ¡Oh! Y la palma hacia arriba, ¡eh! 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 La palma hacia arriba, ¡eh! 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 La palma hacia arriba, ¡eh! 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 ¿Cómo se llama turpo? La, la, la niebla, la, la, la niebla Para ti, ti, así, así, eso sí Sonido Zeta Musi, Tana Perú Y nos cantamos a él Chicas Mamita, escúchame vocecita No te deshagas de mí Déjame vivir, vivir Mamita, escúchame vocecita No te deshagas de mí Déjame vivir, vivir Yo quiero nacer de ruego Permítame ver el mundo Déjame que yo te cuente linda mamá Yo quiero nacer de ruego Permítame ver el mundo Déjame que yo te cuente linda mamá ¿Cómo dice? Mamita, me gusta cuando tú bailas Siento la felicidad en tu corazón Mamita, me gusta cuando tú bailas Siento la felicidad en tu corazón Yo quiero nacer de ruego Permítame ver el mundo Déjame que yo te cuente linda mamá Yo quiero nacer de ruego Permítame ver el mundo Déjame que yo te cuente linda mamá Lo de Seyoja Hay, hay 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 La niebla Así Y las palmas arriba Hay, hay Y las chelas arriba Hay, hay Hay, hay Cereza, hay Hay, hay Hay, hay Hay, hay Para Yojan en luz Sí Mis amigos Con cariño, salud luz, salud salud Para la empresa Sandoval Somos ya salamanos, ya salamanos, ya salamanos La gente más alegre, ya salamanos, ya salamanos La gente más alegre Sí Esto es para ti El gran emperador Con cariño, el gran emperador Y lo cantemos, ¿eh? ¿Cómo dice? Viajando y pensando en mi pueblo querido ¿Dónde ha de esperarme ese amor tan bonito? Andamos viajando y pensando en mi pueblo querido ¿Dónde ha de esperarme ese amor tan bonito? Y lo voy a decir Se alarga el camino hacia mi destino Pensando en mi amada, terra muy tonto Llegando yo le diré Que la quiero y que nunca se aparte de mí ¿Dónde está en mi amada, terra muy tonto? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! Viajando y pensando en mi pueblo querido ¿Dónde ha de esperarme ese amor tan bonito? Viajando y pensando en mi pueblo querido ¿Dónde ha de esperarme ese amor tan bonito? ¡Viva Marisachitas! Se alarga el camino hacia mi destino Besando en mi amada terra mi tonto Llegando yo le diré que la quiero Y que nunca se aparte de mí Llegando yo le diré que la quiero Y que nunca se aparte de mí Y la mancha más alegre la besa ¿Dónde están las chicas solteras? Las solteritas arriba ¿Dónde están las solteras arriba? ¡Eh! 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 Somos tu grupo la niebla y el amor Los chicos de la raza naranja ¡Para aquí yendo! ¡Me gusta! Y nos acabamos chicas dice Se alarga el camino Pase mi destino Pensando en mi amada Terra muy tonto Y que nunca se aparte de mí Llegando yo le diré que me ha quedado y que nunca se aparte de mí ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? Sírvete lleno, sírvete lleno Oye, Juancito Villar Salud compadre, salud Carlos Gilana Hermes Benavides Señores Genasegales Para mi tío Elías Condori Con cariño Elías Condori Somos la empresa San Pedro Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba a todo el mundo Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba a todo el mundo Palmas arriba, sí Y el querer saber dónde está la mancha más alegre es Y la gente más alegre, ¿dónde está? ¿Dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? ¿Dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? ¿Dónde está? La gente más alegre En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo Báilalo, gózalo y siéntelo Para ti, Perú Para ti con mucho cariño La gente que está tomando su cervecita Salud, salud Y esto es para ti Sí ¡Hey! ¡Celefecial para Biscovery! Para ti con amor Juanes Y Mónica Al menos Dos mil Arriba Chegas arriba Hey, hey Chegas arriba Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer te amó Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó ¿Qué difícil es perdonar? Quisiera verte una vez más Solamente pido tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor Y las manos arriba, los brazos arriba, se les hace arriba Y lo que está la chica, lo que está la chica, dice yo Y ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Y ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Y la marcha más alegre Salud, salud Nueva visión, donde está Nueva visión, arriba Los amigos de Nueva visión, con cariño Arriba Con cariño, y las chelas Arriba Arriba Ahora sí, ahora sí Toma, toma tu cerveza Toma, toma tu cerveza Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer te amó Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se me amó Qué difícil es perdonar, quisiera verte una vez más Solamente pido tu perdón, reloj que me pidas por tu amor Y ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Y ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Y ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Y ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Palmas arriba, ey, ey, cacheras arriba, ey, ey, las palmas arriba, ey, ey, cacheras arriba Toma, toma tu cerveza ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde, dónde? Toma, donde está la solteras? Donde Dónde está la señorial centraligtana Señorial, central, señorial, central Palmas arriba, hey, palmas arriba, palmas arriba todo el mundo, ey, ay, hey, eh Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba todo el mundo, ey, ey, eh, iP Democracia Ahí vamos, para conquistar tu corazón ¡Eh! 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 ¡Juachito Aguilar! ¡Salud papá! ¡Señora Margarita! ¿Dónde está? Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Por lo feliz que me hiciste a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Por lo feliz que me hiciste a mi corazón ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? Para los siglos de grande amor ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad ¡Sí! ¡Sí! Somos los chicos de la niebla del amor La agrupación más grande del sur del Perú ¡Sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡eh! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡eh! ¡haz! Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí Por lo feliz que me hiciste A mi corazón Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí Por lo feliz que me hiciste A mi corazón Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo Mi gloria, mi bien ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo Mi gloria, mi bien ¿Por qué me habré? Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad Porque estoy tan solo, porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi heredad Para ti, Gonzalo Perú, familia gente de Cagna Oye Yoha, salud Yoha, salud salud Hey, 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 hey Carritos, picona Cristian, ¿dónde está? ¿Dónde está la señalía de Centro Antana? Salud, salud Sí, 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 sí ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde está la gente que está tomando cerveza por cajas? Para la Santísima Cruz Y el Señor de oficio, con mucho cariño para ellos Para los pasantes 2024 ¿Dónde está José? Señora Pastorita, ¿por dónde estás? Levanta la mano, por lo menos, levanta la mano Vamos a servirnos la cervecita Señora Pastorita ¡Salud, salud! Sírvete con los nuevos pasantes Con los nuevos pasantes 2025 ¿Dónde está Mili? ¿Dónde está? Señor Miguel Condori ¿Dónde está? Pasantes 2025 Un saludito para la empresa San Pedro De mi tío Elías Condori Lo máximo, lo máximo Saludito también para Hermes Benavides Señora Eugenia Segales Salud, salud ¿A qué hora vas a venir a bailar al escenario, tío? ¿A qué hora? ¿A qué hora vas a venir a bailar al escenario? ¡Y es hora, y es hora! Saludito para la madrina también Nuestra madrina Araceli Chambe Pañagua Con mucho cariño ¿Dónde está Araceli? A ver ¿Dónde está Araceli? Nos atenta con las cervecitas ¡Salud, salud! Feliz día Feliz día de las mamitas Feliz día de las madres Con mucho cariño para ellos Vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando Cristian Gary Aquí está En el escenario Los chicos de la niebla del amor Y este es su grupo La niebla La niebla del amor ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Viva! La hualtecita La hualtecita La hualtecita La hualtecita No hualtecita La hualtecita La hualtecita La hualtecita No me así Mamacita Toda la victoria Cantados, cantamos Cada momento Que pasa ¡Ey! Es recruita Tornillo Mediano Como dicen chicas ¡Hey! 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 ¡Así! ¡Velate, velate, velate, brazo! ¡Velate, judañita, mi amor! Móvete chiquita, móvete chiquita, móvete chiquita un poquito más ¡Para y ojo! ¡Luz! ¡Salud, salud! ¡Y dónde están las cervezas, amigos! ¡Cervezas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cachero se ríe! ¡Y eso! ¡Cervezas arriba! ¡Y eso! ¡La Hueltacita! 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 Vida, cada momento que pasará Viejo en ti, si es un momento de tristeza Si es más humilde, si es el dolor Viejo en ti, almas arriba Corazos arriba, cervezas arriba ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Para ti Muévase 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 La piebla del amor Con mucho sabor Están a Perú Y el pasito Un, dos, tres Guayando Un, dos, tres Guayando ¡Sí! Y la panza arriba ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido La cerveza, la cerveza ¡Ay, ay! ¡Despacito! Un, dos, tres, callando Un, dos, tres, callando Un, dos, tres, callando ¡Sí! ¿Cómo dicen? Un, dos, tres, callando Un, dos, tres, callando ¿Cómo se llama tu grupo? La, 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 la ¡Qué rico! ¡Para ti! Un, dos, tres, callando Un, dos, tres, callando ¡Sí! Un, dos, tres, callando Un, dos, tres, callando ¡Sí! Rico ¿Dónde está la mancha más alegre? Y la mancha más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está? La mancha más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Y esto es Y esto es, somos los chicos de la raza naranja Y esto es Tirobo La niebla De Amor Y con sabor Es así Vamos a bailar este pasito Con la raza naranja Cuando vayas a bailar no te olvidarás Cuando vayas a bailar no te olvidarás Porque tienes que bailar este pasito Porque tienes que bailar este pasito Pasito, tontor 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 Y las palas arriba Cervezas arriba Y las chelas arriba Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido Y como dicen chicas, como dicen, ganamos Y otra vez, vamos a bailar, que vamos a gozar Con vasito de tu cruz, en las nieblas del amor ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? Cantamos, cantamos Todos van bailando, todos van gozando Todos van bailando, pasito tonto Dónde dice Todos van bailando, todos van gozando Todos van bailando, pasito tonto Pónganse a bailar, pónganse a gozar, pónganse a bailar Pónganse a bailar Pónganse a gozar Pónganse a bailar Pónganse a bailar ¿Dónde están las cervezas? Arriba, 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 arriba ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Salud, salud! Si me trajeron, si me trajeron Cuando vayas a bailar no te olvidarás Cuando vayas a bailar no te olvidarás ¿Por qué? Porque tienes que Este pasito ¿Por qué? Porque tienes que bailar este pasito Y lo cantas a bailar Así, tú, tú Así, tú, tú Pásito, tú, tú Pásito, tú ¡Carlos Ricona! Pásito, tú, tú Pásito, tú, tú Pásito, tú, tú Pásito, tú, tú ¡Sí! Toma, toma tu cerveza Toma, toma tu cerveza Vamos a ver este pasito Así 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 Y a la chica que le gusta esa buchita Esa buchita, esa buchita, esa buchita, esa buchita, esa buchita, esa buchita, esa buchita Búbate, búbate, búbate Todos están bailando, todos están gozando Todos están bailando, pasito, todo Todos están bailando, todos están gozando Todos están bailando, pasito, todo Pónganse a bailar, pasito puto Pónganse a bailar, pónganse a gozar Pónganse a bailar, pasito puto ¡Saltando! ¡Sí! ¡Muévanse! 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 ¡Vivo, vivo! ¡Ve! 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 ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Ve! Cómo te ríes, cómo te burlas Te diste y abandonado En este mundo ¡Cantamos! ¡Cantamos! En este mundo desperticiéndole al centro De mi cariño no te interesa ¡Qué malo eres! En este mundo desperticiéndole al centro De mi cariño no te interesa ¡Qué malo eres! ¡De arriba! ¡De arriba! ¡Sí! ¡Muévanse! 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 Lleguen el cenero los chiles de la niebla y del amor ¡La! ¡La! ¡La niebla! ¡La! ¡La! ¡La niebla! ¡Muévanse! ¡En el gran esperador! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! Cervezas arriba, eh, eh, las cheras arriba ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te burlas? Al verme triste y abandonado ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te burlas? Al verme triste y abandonado ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te ríes? El meco artesano But Diebado Y el un cariño no te mereces ¿Cómo te ríes? Oye, junta Hay que sentirse en el destino de él Hasta que dives que yo te muero Qué rico, qué rico Sí, spreadse, spreadse Y la chera se ría, cerveza se ría, y eso, chera se ría, y eso Toma, toma, tu cerveza, toma, toma, tu cerveza Si, es que las plantas andan diciendo, que mi cariño no te mereza, que mi cariño no te mereza Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo Cuévasse, 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 hey, 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 hey Para el Perú y América love you Llegué conmigo en la plaza donde me mandó Cada domingo voy a irte allá Yo te esperaba para aquella noche Llegué conmigo tu beso y me quedé Quieres rechete a casa ¿Dónde está Fernando? ¡Sí! ¡Eh! ¡Oye, Carlitos Picona! ¡Feliz cumpleaños, Carlos Picona! ¡Fuimos! ¡Carlos Picona! ¡Carlos Picona! ¡Carlos Picona! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, Carlos Picona! ¡Feliz cumpleaños, Carlos! 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 Lastima mi alma, cosas y criticas, cosas sin sentido Todo lo que hago, a ti no te gusta, ya de eso entiendo Que es lo que te quiero Y déjame vivir mi vida, a mi manera Solo quiero ser feliz, a mi manera Déjame vivir mi vida, como yo quiera Solo quiero ser feliz, a mi manera Sí, oye Miguel, oye Cielo, salud, salud Y compadres, con cariño ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? Arruina Y las palas arriba Corazos arriba Corazos arriba Corazos arriba Corazos arriba ¿Dónde está tu grupo? La, la, la niebla La, la, la niebla Corazos arriba Los nuevos, nuevos Cosas que me dicen, las tienen real Juntos Cosas y criticas, cosas sin sentido Todo lo que hago, a ti no te gusta Y a veces no entiendo, que es lo que te quiero Cantamos, cantamos Y déjame vivir mi vida, a mi manera, solo quiero ser feliz, a mi manera Déjame vivir mi vida, como yo quiera, solo quiero ser feliz, a mi manera Y las palmas arriba, las chelas arriba, cervezas arriba, sonidos de tabuchín Y para los chinos de Talismán, los chinos de Talismán, como fruto Y déjame vivir mi vida, a mi manera, solo quiero ser feliz, a mi manera Déjame vivir mi vida, como yo quiera, solo quiero ser feliz, a mi manera Y donde está la gente más alegre, donde están las cervezas, donde están las cervezas Donde está tu cerveza, me late, me late, me late mi corazón, me late, una niebla de amor Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido, con la niebla mi amor, toda la noche, toda la noche ¡Eso! 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 ¡Eso Vivo, 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 báilalo Si Eh, 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 eh Nuevas arriba Y todo el mundo saltando Hey, eh, 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 eh La chica no encanta, dice Llorarás así como yo lloré Sufrirás así como yo sufrí Llorarás así como yo lloré Sufrirás así como yo sufrí Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Y las palmas arriba, las brazas arriba Y las llenas arriba, como se llama tu rumbo La, la, la niebla, la, 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 la niebla Y todo el mundo saltando Así ¡Ey! 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 Señora Pastorita Señora Pastorita Hola, hola Lo cantaban las chicas, a ver, dice Llóralas así como yo lloré Sufrirás así como yo sufrí ¡Otra vez! Llóralas así como yo lloré Sufrirás así como yo lloré Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Señora Central Taca Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Y las palmas arriba ¡Ey! 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 Y las llenas arriba ¡Ey! 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 Cervezas arriba Oye, tú vas a llorar Tu vas a sufrir Gran emperador ¡En vivo, en vivo! ¿Y lo cantamos? ¡Ey! ¡Cantamos, chicas! Y llorarás 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 Como yo lloré Buenas brutos Sufrirás, sufrirás, sufrirás como sufrir Y las palas arriba, y las chelas arriba ¿Dónde está Araceli? Araceli Chame, un cariño para ti La gente canta grave Y llorarás, sufrirás, llorarás como lloré Sufrirás, sufrirás, sufrirás como sufrir Y las palas arriba, y las chelas arriba, y las cervezas arriba Buena Joja, salud Joja Luz, sirvete lleno, Luz, sirvete lleno Juancito Aguilar Seguimos, 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 con la bendición de Dios Con la bendición de Dios Palmas arriba, cervezas arriba, las chelas arriba ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? 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 La señorial central, Tangna ¿Dónde está la señorial? ¿Todavía están sanitos o no? ¿Dónde está Carlitos Ticona? Mi compadre Mi tío Luis Elías Condori Herbes Benavides Señores Genial Segales Los Padrinos Aquí están, en el escenario Los chicos de la raza naranja Y este es tu grupo La niebla, la niebla, la niebla De amor De amor ¡Sí! ¡Eh! ¡Y para seguir el año! ¡Fuartino! Y la palma se ríe Y la palma se ríe ¡Eh! ¡Eh! Cervezas arriba ¡Eh! ¡Eh! Las chelas arriba ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Fuartita, fuartita! ¡Fuartita, fuartita! ¡Fuartita, fuartita! ¡Y lo cantamos, eh! Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy Te he vuelto a ser El amor que se cruzó en mi camino No hace más Que hacerme sufrir ¡Cantamos, cantamos! ¡Sí! ¡Ahora mi cumpleaño es junto! ¡La gente para junto! ¡Vamos con las manos, sounds! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! 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 Los brazos arriba ¡Eh! ¡Eh! Y las palmas arriba ¡Eh! 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 ¡Vivo! Y otra vueltecita, y otra vueltecita, y otra vueltecita Y lo cantamos Provejé no enamorarte nunca más, pero hoy te vuelvo a caer El amor que seguí fue mi camino, no sepas que hacerme sufrir Me enamoré, me enamoré, yo estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré, yo estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo estoy sufriendo por su amor Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, como santo Un, dos, tres, bailando ¡Como hacemos a tu grupo! La, 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 la Me amé, me amé Yo estoy sintiendo por el humor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo estoy sintiendo ¿Por qué? Por su amor Me amé, me amé Yo estoy sintiendo por el humor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo estoy sintiendo Por su amor Dime que me amé No 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 me amé ¿Dónde está ese camarógrafo? ¡Es maravé! No me amé Cerreras arriba, cervezas arriba, cacherlas arriba, y de aquí la mujer de salTERAS. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Rico! Y esto es, y esto es Envivo 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 Báinalo, gózalo Busco una chica como tú Si te dice Mi rato, vamos a ver A mí busco una chica Que nadie me ha besado Yo quiero ser el primero En besarme a esa chica Yo quiero ser el primero En besarme a esa chica Cantamos, cantamos Un día la encontré La miré y sorreía La invité a bailar Y bailaba dulcemente La invité a bailar Y bailaba dulcemente ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? Salud, salud, salud ¿Dónde está Araceli? Salud, salud Araceli Vamos pa' arriba Pa' más arriba Hey 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 Sí 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 Y busco una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Y ya la encontré, la miré y sonreía La invité a bailar y bailaba dulcemente La invité a bailar y bailaba dulcemente Mira como chupa, yo sé Mira como chupa, yo sé Mira como chupa, yo sé Marieluz Yo sé Camanchaca Y busco una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica ¡Juasito Aguilar! Un día la encontré, la miré y sonreía La invité a bailar y bailaba dulcemente La invité a bailar y bailaba dulcemente Y la firma hasta arriba Cerveza 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 Durce un cachillo como tú Que se va a cocinar ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Yo alza la mano la gente más alegre Y esto es, y esto es en vivo, en vivo, en vivo, vivo, vivo ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos, Manuel? Y lo cantamos, ¿sabes? Un momento lindo se ha pasado, contigo toda la felicidad Te agradezco que eres sincera, a decirme que no me quieres más Ella tiene sentido en tu alma, que no quiere mucho más que a mí No quiero decir que te entiendes, yo no quiero verte morir ¿Cómo dice? Fuera con la mariposa, fuera fuera y ser feliz Fuera con la mariposa, no te quedes más feliz Fuera con la mariposa, fuera fuera y ser feliz Fuera con la mariposa, no te quedes más feliz ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde te has el bloque? ¿Dónde está el bloque? ¡Buyangeros! ¡Bloques, boyangeros! ¡Arriba! Carlos y Cora, ¿dónde estás? Oye, junto, saludos papáres Un beso lindo suelo saludo Contigo toda la felicidad Tan la beso yo te iré sincera A decirme que no me quieres más Ella quiere saber que tú amas Quiero que no te amas que a mí No te preocupes sin que te quedes Solo quiero verte Vuela como una mariposa Vuela, baila y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más conmigo Vuela como una mariposa Vuela, baila y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más conmigo No te quedes más conmigo Vuela como una mariposa Vuela, baila y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más conmigo ¿Y dónde está la familia? Me dice... ¡Sí! ¡Sí! ¡Juéjase! 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 Vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando, ¿cómo dice él? Como rosa blanca, yo te he conocido, poquito a poquito, como lo he tenido Cuando Dios te amaba, con mis locas ancias, con esa fragancia, hemos quedado Y que te ha cambiado, porque estás así, que te ha machitado y no eres la de ella Y que te ha cambiado, porque estás así, que te ha machitado y no eres la de ella ¿Dónde están las cervezas arriba? Y donde están las mujeres solteras ¿Dónde están las chicas solteras? Ahora levanten las manos arriba Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba Y una vueltita, silencio, otra vueltita, silencio Y una vueltita, silencio ¿Dónde está mi hijo animador? ¡Hey! 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 hmm! Como rosa blanca, yo te he conocido, poquito a poquito, como lo he tenido Cuando yo te amaba con mis locas ansias Con esa fragancia de mujer hermosa ¿Y qué te ha cambiado hoy? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha manchitado hoy y no eres un ayer? ¿Y qué te ha cambiado hoy? ¿Por qué estás así? ¿Y qué te ha cambiado hoy? ¿Por qué estás así? ¿Y qué te ha cambiado hoy? ¿Por qué estás así? Que te ha marchitado y no eres la de ayer Y que te ha cambiado, porque estás en ti Que te ha marchitado y no eres la de ayer Para ti, sí, veanse, veanse, veanse Señora Margarita, salud, salud ¿Cómo se llama el hijo? Juan Diego Juan Diego, ¿dónde estás? Ven, 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 ven ¿Cómo dice? Me dejas callar con nadie Y siempre muy solos Ay, las chicas son mis amigos Amigos y nada más Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, 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 celosa eres tú ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me dejas hablar con nadie Tú es celosa, tú es celosa Ay, mi chica, soy esa amiga Amiga de la gana Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa es tú Juancito Villar, oye Juancito Villar Aquí está la celosa, aquí está la celosa en el escenario Sí, sí La señora Margarita con un safariño Celosa, celosa, celosa eres tú Para Juan Diego, pasito Celosa, celosa, celosa Para Corina Sí Para el seni Palmas arriba La chena está arriba Cerveza está arriba La madrina ¿Y dónde está la madrina? ¡Hey! ¡Hey! ¡Ey! 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 ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? Y por ti moriré en tus lazos Paseo que pase te amaré por siempre A mi corazón me prometí andaré Paseo que pase te amaré por siempre A mi corazón me prometí andaré ¡Sí! Y el gran emperador ¡Gran emperador en vivo, en vivo! ¿Dónde están las cerezas? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde están las cerezas? ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡ manifesta sır Sol! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ay! 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 Em tu corazón ¡Barante! Vamos cantando, vamos bailando Cosas que me dicen, lastima mi alma Buscan si criticas, cosas sin sentido Todo lo que hago, a ti no te gusta Ya estás mintiendo, que es lo que te quiero Y déjame vivir mi vida, a mi manera Solo quiero ser feliz, a mi manera Déjame vivir mi vida, como yo quiera Solo quiero ser feliz, a mi manera Vamos arriba Nos vemos luego De la niebla del amor Los chicos de la raza naranja Y las palmas arriba Corazos arriba Cervezas arriba ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? Cosas que me dicen, lastima mi alma Buscan si criticas, cosas sin sentido Todo lo que hago, a ti no te gusta Y a veces no entiendo, que es lo que tú quieres Y déjame vivir mi vida, a mi manera Solo quiero ser feliz, a mi manera Y déjame vivir mi vida, como yo quiera Solo quiero ser feliz, a mi manera Solo quiero ser feliz, a mi manera Y después más arriba Eh, eh Llegas arriba Eh, eh Solteras arriba Eh, eh Eh, vamos ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Y déjame vivir mi vida, a mi manera Solo quiero ser feliz, a mi manera Otra Déjame vivir mi vida, como yo quiera Solo quiero ser feliz, a mi manera Si Gracias chicas, gracias Se viene bonito el recuerdo, eh Somos este grupo, la niebla y el amor Los chicos de la raza en la boca Y las palmas arriba Eh, eh Chivas arriba Eh, eh Chivas arriba Hey, hey Hey, hey Hey Chivas arriba Huita, huultita Huultita Y esa huultita Y esa huultita ¡Sua! ¡Ya! ¡Bien! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gran Emperador, muchísimas gracias Gran Emperador, ahí, ahí, ahí Porque son Gran Emperador Los únicos que nunca se han caído del escenario Y se volverán a caer Salud, salud, compadre, salud, salud Los chicos de la niebla del amor Gracias a la gente Enseñarían central, están con mucho cariño para ustedes La gente hermosa Salud, salud Ya se ven en una bonita agrupación también Vamos a tomar unos fotitos chicos, unos fotitos compadre Unos fotitos Musiquita de fondo papi, musiquita de fondo Gracias Musiquita de fondo igual que sonido cancapi ¿Pueden haber o no?